nuevamente sean bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo tutorial acerca de cómo poder recuperar archivos de toda clase de dispositivos llámese de un disco duro llámese de unidades usb tarjetas sd toda clase de dispositivos extraíbles prácticamente admitiendo más de mil tipos de archivos con una herramienta con un programa que ya antes había dado un prácticamente un revisado pero déjame decirte que está sensacional es en mi recoger para windows la solución completa otra vez estar dejando ahí abajo en la descripción este programa se encarga de la recuperación de archivos borrados recuperación archivos de papelera toda clase de situaciones en toda clase de escenarios así es que vamos a irnos ya directamente para que veamos cómo se puede realizar esto porque antes le di un tutorial acerca de cómo recuperar los documentos pero déjame decirte que por ejemplo si observamos tengo aquí una memoria usb que de momento solamente tiene un archivo pero yo quiero recuperar pues prácticamente toda clase de imágenes de documentos que tenga esa memoria usb así es que vamos directamente allá y my phone en mi recoger y los senadores te voy a estar dejando como dicho abajo en descripción simplemente seleccionamos la memoria vamos a observar ahí tenemos el escaneo rápido estará primero que nada realizado el escaneo rápido posteriormente nos va a devolver el escaneo profundo así es que voy a pausar para que finalice todo este proceso debe de llegar a 100% este proceso puedes llegar a ser un poco tardado dependerá de la memoria usb en esta ocasión son 30 gb así es que va a demorar algo así es que pauso y vuelvo y vale pues ya finalmente escaneo completado le vamos a dar aquí en ok tenemos dos tipos de visualizaciones llámese por tipo de archivo o por ruta de archivo así es que nos vamos a posicionar por ejemplo aquí en fotos tenemos varias fotos que nos las ha ahí tal cual encontrado podemos darle aquí clic en png si le damos doble clic activamos la previsualización de algunos de los archivos que son punto rico vamos a observar prácticamente muchísimos son archivos punto rico otros archivos en efecto que son prácticamente archivos de iconos esta memoria la tenía prácticamente para algunos proyectos ahí podemos observar muchos iconos y de este modo ahí lo tendrían así es que podemos observar que en efecto me lo voy a darle aquí clic para que me recupere todos los png si me baso por ejemplo los jpg de igual manera hay demasiados que son completamente pues mira completamente también imágenes extra pequeñas así es que podemos observar algunas imágenes que estarán censuradas algunas prácticamente en las desconocía así es que mira son demasiadas imágenes ocultas ahí así es que voy a recuperar todas estas son mil 554 y tengo otros archivos que prácticamente no me interesa rescatar puedo observar que tengo archivos en varios formatos archivos de audio por ejemplo otros documentos que también voy a darle clic ahí en que los recupere y otros archivos totalmente extraños ya antes había elaborado un vídeo cerca de cómo rescatar documentos tipo google excel powerpoint que estaban dañados ahí en el propio disco duro y bueno simple y sencillo después de realizar esto que es lo que vamos a realizar el que buscamos hacer pues vamos a darle clic aquí en recuperar podemos darle aquí clic en ok le podemos dar ahí y comienzan la recuperación de todos estos archivos así es que mira este proceso va a ser un poco tardado así es que voy a esperar a que finalice este proceso y vale pues ya finalmente me ha recuperado estos archivos todos los archivos aquí prácticamente lo observamos en imágenes jpg por ejemplo todas las imágenes que me ha recuperado los podemos ahí observar bueno vamos con los siguientes archivos png estamos cerrando también demasiados archivos que me los ha recuperado muchísimas imágenes en el formato png y bueno así me baso ahora en los documentos que solamente rescate estos archivos eso sólo únicamente los rescate por efectos de que prácticamente eran demasiados archivos así es que podemos observar que en efecto ahí lo tenemos completamente rescatado así es que como te he dicho vale muchísimo la pena que pruebes este magnífico programa que me dice felicitaciones recuperación de archivos finalizada así es que de este modo lo tendríamos un escaneo profundo ojo que también podemos recuperar ahí los resultados darle ahí pero tenemos un programa totalmente completo totalmente sensacional y my phone any recover también podemos realizar por especificación de ubicación para pelea de reciclaje escritorio seleccionar una carpeta otras opciones en cuanto a por ejemplo este nuevo que es importar resultados de escaneo que prácticamente lo vimos así es que podemos observar y podemos realizar cualquiera de estos procedimientos una forma sensacional y ojo a continuación con lo siguiente porque te voy a estar dejando el canal oficial de imá y phone en español donde tienen demasiados tutoriales vale muchísimo la pena que te puedas dar una vuelta demasiados tutoriales demasiados trucos importantes así es que suscríbete a su canal enlaces abajo en descripción y en el comentario fijado ahora sí me despido nos veremos hasta la próxima master tuto fuera peace out y Gracias por ver el video.